Y ahí empieza la historia que te quiero contar, aprovechando este programa. Ahí en... Hace mucho tiempo había un grupo que se llamaba Santelena. Ajá. Ahí en Escobedo. De los noventas, por ahí, un poquito antes, que, este, pues, cantaban, eh, música inmortal, como, como lo que ya se oía son retro replicados, todo eso. Era un grupo que, que era, era único, o sea, era, yo creo, de los mejores, eh, haciendo este tipo de música. Después, este, la agrupación, ahí lo, 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 los integrantes, como, este, Beto Hernández, Víctor Méndez, Miguel López, Alejandro Aro, Charly, todos. Ellos hicieron un, un nuevo proyecto que se llamaba El Grupo Veneno. Ajá. El Grupo Veneno, eh, que lo dirigió ahora don Sergio Romero, en Paz Descanse. Y, este, entonces se hizo el Grupo Veneno, y el Grupo Veneno, ahí empezó, continuó más bien, a consolidarse con esta, esto que ellos hacían. Y, este, y ahí fue varios, varios años ellos, casi la, la, la parte final del Grupo Veneno, ahí es donde me, este, yo me, me integro ahí, me invita Miguel, ahí yo empecé a hacer mis, mis pininos, como se dice. Ajá, sí, sí. Y iba a los eventos con ellos, este, el Grupo Veneno, este, mi maestro y mi hermano, Armando Cabrera, en Paz Descanse. Este, pues, era el que, el que me, 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 me. Me impulsaba. Me impulsaba y me dio los tips que él, que él, que él aprendió y todo. Eh, Nano en el teclado y Charlie, este, Alejandro Aros y, y, este, Miguel López. Ellos me empujaban, ¿no? Realmente, este, dale, dale, dale. Y empecé ahí la historia con el Grupo Veneno. Este, era muy, muy padre. De hecho, se estaba preparando, ya grabar en aquellos tiempos como Grupo Veneno. Bueno, un material ya inédito para, para esta marca. ¿Esos qué años eran, más o menos? Pues, 90, 91, 92, por esos años. Y, nada, que resulta que, este, José Santos, en Paz Descanse, el títer, este, sale del Grupo Pegaso y llega con nosotros a hacer esa, este, pues, con una propuesta. Una propuesta de hacer un grupo. Este, pues, el grupo ya estaba hecho realmente. O sea, haya mucha música ya montada en otras canciones. Y, pues, este, se acerca con don Sergio Romero y hacer toda la propuesta de que se haga el Grupo Mitades. Obviamente, el nombre y la marca es de don Sergio Romero, ¿no? Entonces, este... O sea, ¿se integró todo el grupo? Todo el grupo ya estaba. Para formar Mitades. Pero nada más se integró el títer. Ok. ¿Verdad? Entonces, se llamaba Grupo Mitades, nada más. Donde el dueño era don Sergio Romero. Y, este, y así empezó la aventura de ellos. Cuando yo empiezo ahí, dije, no, pues, es que, pues, está el flaco. Está Armando Cabrera, mi maestro. Este, y tres voces en un grupo. Como que no. Que ya no quepo. Ya no quepo. Ahí es donde yo decido, y bueno, pues, este, mis amigos del alma y todo, los quiero mucho. Pero, pues, yo me voy a trabajar y me fui a las bodas. Ok. Andaba en las bodas como, como todo bueno. ¿En bandos versátiles? En bandos versátiles, sí. Mucho tiempo. Obviamente, yo hoy me iba con ellos en las giras. De repente había chanza. Y me iba donde, este, pues, a compartir y convivir con mis amigos. O sea, pues, este, no pasaba nada. Y, este, y así pasó el tiempo. Y sí supe algunas cosas que, donde no compartí la parte del liderazgo de, del flaco. Que, pues, bueno, o sea, como compositor, y lo quiero aclarar aquí en tu programa, mi Paco. Siempre hay mucha polémica porque pensaba, que piensa, que yo que pienso de, o que pensaba de, de José Santo Rodríguez. La verdad es que yo, yo como, yo lo admiraba como cantante, como compositor, buen cantante. Y en el, y en el escenario tiene un ángel. Sí, como no. Este, como la gente lo que, lo que, lo quería mucho y lo quiere mucho todavía. Y, y eso yo también lo hacía. O sea, yo también, yo lo respetaba por esa parte. Ya en la parte de, de liderazgo de una, del grupo, ahí sí cosas que no estaban de acuerdo. En lo que se ve atrás que uno a lo mejor no lo entera. Eso no, no se enteraba la gente, este, o yo sí, yo sí. Pero, pues, yo estaba fuera de la agrupación y me dolía mucho por, por mis compañeros, ¿no? Este, eh, yo, yo, no, no, no quiero extenderme mucho el tema porque como, a veces no se vale hablar de alguien cuando ya no está, ¿verdad? Sí, claro. Pero, pues, es una anécdota. Es una anécdota nada más. Total que, este, yo me fui a las bodas. Este, el grupo, pues, hizo un material más. Y se hizo, se empezó con el de abrázame y después el segundo fue como soy como tú. Ajá. Con estos integrantes, con mis amigos, los del grupo Venen. Ya el tercer material que ya estaba encaminado, este, también de la mano de Víctor Méndez en el teclado, pues, ya se grabó con otro, otros muchachos, ¿no? Otros compañeros. Y ahí, este, ya prácticamente se deshizo la identidad de, de mitades de lo que era original. Pues, duró el tercero, este, pues, no, ya no hubo, hubo el impacto como, como, como fueron el primero y el segundo, obviamente. Este, este, y el cuarto donde ya él ya definitivamente, pues, hizo otro, el títere y sus, y algo así, no, 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 no me recuerdo bien el, el proyecto que hizo, pero ya no se parecía nada a lo original de mitades. Este, en el, en el, en ese tiempo, en el tercer material, hubo una rotura ya de los compañeros de, de, del grupo Veneno con mis amigos. Por esas mismas diferencias que tú comentas que hubo ahí con. Sí, sí. Entonces, a tal grado que, este, me, yo me recuerdo que el, creo que el tercer material lo saca, dice, lo, lo saca como grupo mitades del títere. Uh-huh. Indevidamente, por, y ahí creo que lo registraron Domingo Chávez, este, eh, pues. O sea, los primeros dos discos fueron grupo mitades. Grupo mitades, sí. Este. En el tercero fue mitades del títere. Sí, sí, mitades del títere. Y ahí es indebidamente porque, pues, es, no, la, en los derechos los tenía don Sergio Romero. Uh-huh. Y, y ahí empezó el des, el desorden de, 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 del dueño de la patente y de la marca y, y Domingo Chávez y, y se hizo un relajo. Y, y, total, que después del tercer material ya mitades prácticamente de, pues, ya no. Ya, ya fueron tantos problemas que se suscitaron en ese momento que, que mitades, pues, desapareció. Hubo, un, un, unos años, diez creo que ya pasaron y sin que, este, la agrupación, pues, ya, ya no se acuntaron. Ya, ya era muy diferente. Ya José Santos andaba en un grupo, en otro, en un proyecto, en otro. Y, este, hasta el dos mil, te voy a decir, mi Paco, dos mil once, más o menos. Este, que los muchachos se les ocurre decir, oye, Checo, ven te, vamos a regresar a hacer, los que éramos a grupo, vamos a regresar como grupo mitades. O sea, los primeros mitades, digamos. Es correcto, los que éramos venenos. Y, digo, y no, yo no, porque, pues, yo andaba muy a gusto en las bodas. A mí me encanta. O sea, ¿tú seguiste todos esos años en eventos? En bodas versátiles. A mí me gustaba mucho, disfrutaba mucho. Ustedes sabes cómo se trabaja esta bodas versátil. Y, este, y yo les dije, no, 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 es que la verdad es que no, este, no, este, yo estoy muy a gusto aquí y, y, pues, en lo grupero, pues, yo, en principio, sí, iba encaminado con ustedes, pero no, no me veo, ¿no? Y, ¿no? Y, aparte, pues, obviamente, la, la, la trayectoria de, de, del títere, del flaco, es muy impactante. Este, y la gente lo reconocía ahí, este, como grupo mitades. Y, si estaba el títere y, no, y era muy difícil, ¿no? Sustituir esta parte. Total que, me convencieron, mi Paco. Ya no te deja hablar, ¿verdad? Pero ahorita me pregunto. No, no, pues, si tú eres el bueno, tú sígueme. Ya, este, me convencieron y decí, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pues, prácticamente eran todos, porque era Víctor Méndez en el teclado, Alejandro Aros en el bajo, Miguel López, este, Rubén, este, Rubén Robledo, que era de los originales de Grupo Veneno, Charly Puente, este, pues, prácticamente todos, menos Beto Hernández, porque, pues, él sí seguía con el pollo, ¿no? Con el pegas al pollo, ¿no? Oye, pues, lo intentamos, este, y, y luego nos presentamos en dos, tres escenarios pequeños y todo. Y, pues, sí, la gente respondía y todo. Pero, ¿dónde detonó todo? Este, en la FEM Music Hall. En el 2011, mi Paco, ya cuando... O sea, pero empezaron de nueva cuenta como mitades. Como mitades, sí, pero teníamos el tema de, bueno, ¿cómo está el tema? Este... ¿Quién tiene el nombre? Y todo, sí, pero empezamos así la aventura, ¿no? Cuando, cuando yo, este, el que, el que me invitó a este inicialmente fue mi compadre, Miguel López, que le mando un gran saludo. Este, este, él se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar, este, y, y él era el que nos, nos había unido, o sea, otra vez. Y entonces le digo, no, pues, entonces, si viene, se va, pues, yo ya no, o sea, mejor le paramos todo el proyecto. No, tú, checo, tú, este, dale. Y, y bueno, entonces lo primero que hice yo, ver cómo estaba registrado la marca de, de mitades. Entonces, al, este, ya metí a mi abogado y todo el rollo y nada, que esto, esto ya tenía más de 10 años que ya nadie quería nada saber de la marca. Y obviamente cuando tú dejas ya tiempo de, sin utilizar una marca, pues ya tiene, por ley ya puedes entrar otra persona. Entonces, como dicen en el fútbol americano, ¿bola suelta? Bola suelta. A ver quién la agarra. Pues agarro la bola, la registré y a partir de ahí de, de esos, de esos años, creo que en los 2013, ya empiezo yo, yo como, como, como dueño de la marca de mitades. Ok. Este, pero desde, desde ese tiempo ya andábamos ahí presentando al grupo la, el proyecto y la gente nos respondía muy padre, poco. Bien padre. Me platico, te platico esta de, anécdota del 2011 en el, la FEMICI Hall, porque fue, fue muy chistoso. Ahí, ahora sí ya era un escenario para los grandes. Y, o sea, a los compañeros músicos que nos escuchan por ahí, pararte en la FEMICI Hall con mucha gente imponía. ¿No es un monstruo? ¿Cómo no? Me imponía así, con mi padre, este, y nos invitan a hacer, este, estaba Pegaso, Panamá, Impacto, creo que por ahí, sí, sí. Y nos invitan y dice, oye, vénganse, este, queremos que, este, abran el baile, así, este, para, y, este, y no estábamos anunciados ni nada. Desde, este, sí, sí, vamos, ¿cómo no? Dije, mami, Paco, nos van a meter como a las, cuando no haya gente ni nada. No, pues, quién sabe qué pasó, pero nos metieron casi a las 12. Y con la gente había, pues, no estaba lleno, pero estaba casi, casi lleno, muy padre. Entonces, yo dije, no, hombre, aquí nos van a agarrar a botazos. Sí, 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 sí. Pues, este, era el temor de estar ahí con, con la gente. Este, pero, este, yo dije, mira, sabes que yo lo que hacía en las bodas, este, pues, te vas hacia adelante con la gente, interactúas y todo. Entonces, yo dije, que sea lo que sea. Este, yo lo que hice, me fui a, a, a meterme con la gente. Obviamente, con el respaldo de mis, mis compañeros, este, equipazo, que les mando un, un abrazote. Este, Paco, a la tercera canción, la gente estaba cantando con nosotros. Estaba cantando la, la, las canciones con nosotros, pero bien bonito. Entonces, yo ahí me di cuenta, y yo, yo percibo que, que, pues, este, la gente quiere mucho a la agrupación. Sí. Al grupo. Sí, el flaco era importante, sí, que la voz y todo. Pero la música que ellos hicieron, la música, este, y las canciones que se hicieron, la gente los quería mucho. Entonces, ya no, yo, yo, yo rompí esa barrera a partir de ese, de ese día, de esa fecha. Rompí esa barrera y dijo, esto funciona y vamos a darle. Obviamente, pues, ya con, con, con la, con la marca, este, con, a mí, eh. Todo en orden. Todo en orden. Y, y es una cosa que aquí quiero hacer un punto y aparte donde sí quiero declarar, Paco. Este, porque luego nos ponen polémica aquí en el, en el, en el Facebook, todo. Y nosotros, este, somos muy respetuosos. Casi nunca contestamos, este, yo en lo personal nunca contesto aquí alguna, algún comentario. Porque me, me gusta más, si es que, que tiene que haber y es muy, y más válido. Pero como son más los buenos que los malos, mejor, este, así. Sí, sí, sí. Pero yo, yo te voy a decir una cosa. Este, es que, dice, la gente piensa que el flaco, eh, siempre, eh, llegó siendo el dueño de la marca. Y la verdad, pues, es que el flaco nunca, nunca fue, en paz descansa el flaco, nunca fue dueño de la marca. O sea, realmente, eh, en, en la parte de Grupo Mitades, pues, nuestro Sergio Romero. Y la que, y la que, la que se registró indebidamente, pues, con Domingo Chávez era Grupo Mitades del Títer. Que tampoco era del Títer. Pero entonces, lo que les quiero, te quiero comentar y aprovechar el foro es que, nunca, nunca había platicado de esto, pero hoy sí, hoy sí lo menciono. Donde él, él, es la marca, pues, no, nunca ha sido, nunca fue del flaco, en paz descansa. Y ya desde, cuando retornamos el proyecto, pues, tu servidor es el, tiene la patente de, de, la marca de, de Grupo Mitades, ¿verdad? Entonces, este, eso sí lo comento ahorita. Y la primera vez que lo comento es en exclusiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.